En Siria prosigue la pugna entre grupos rebeldes rivales por el control de Yarmouk. Los combates continúan entre los yihadistas de eslado islámico y Afnac Bey Talmagdís, una facción palestina opuesta al régimen de Bashar al-Assad, para hacerse con el campo de refugiados palestinos situado en el sur de Damasco. Afnac Bey Talmagdís habría recuperado la mayor parte de las zonas que el EI tomó este miércoles. Para el autoproclamado Estado Islámico, Yarmouk representaría una captura crucial, ya que está a sólo 6 kilómetros del centro de Damasco, centro neurálgico del poder de Bashar al-Assad. El campo de Yarmouk, donde vivían 160.000 palestinos antes de 2011, estaba en manos de insurgentes desde diciembre de 2012 y sitiado por el ejército sirio desde julio de 2013. Los combates han deteriorado gravemente las condiciones de vida de los 18.000 habitantes que quedan. La distribución de ayuda humanitaria en Yarmouk, que existe desde 1957, ha sido interrumpida en innumerables ocasiones, una vez durante casi cuatro meses debido a los combates. En marzo se restableció el suministro. Los rebeldes también han tomado Idleb en el noroeste de Siria. Una alianza de bandas yihadistas suníes, entre ellas el Frente al-Nusra, pero no el Grupo Estado Islámico, han creado una administración interina en la ciudad. Con Idleb y Raqqa, el feudo del Grupo Estado Islámico, los insurgentes controlan ya dos provincias del noroeste de Siria. Damasco ha perdido también el control del último puesto fronterizo en sus manos, el paso de Nassib entre Siria y Jordania, una ruta de abastecimiento fundamental.